Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí me encuentro con mi esposo. Hola. Y nos estamos yendo al sol de Barcelona. Pues ahora mismo nos estamos caminando hacia el sol. Hemos salido de casa, desde casa hasta donde está el sol. Nos tardamos unos 15 minutos caminando, entonces pues nos queda muy cerquita. Es el sol que está justo en el centro de Barcelona. Muy buena ubicación, conexiones con los renfer, con los tranvías, los autobuses. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya hemos entrado al sol de Barcelona y vamos a ver a los animales. Los flamencos de Chile. Gracias. 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 Sudán, no es de India. No es de India. No es de India. que no es de India. 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 Pues hemos visto a las elefantes. No sabemos quién será. Susi, Yo-Yo o Bulli. Pero... Hemos encontrado a dos. y aquí está el otro, justo a mi atrás no sé quién será, Susy, Jojo o Bully se llama Bully ¿es Bully? sí, se llama Bully pues entonces es Bully pues ahora nos vamos estamos buscando dónde están los hipopótamos a ver si si pillamos al hipopótamo por aquí sí, sí, está ahí pero estaba durmiendo vamos a buscar dónde está el hipopótamo estaba durmiendo hemos visto la tortuga gigante de Barcelona que tiene el sol y ahora estamos en busca del león ¿del oso? sí, ahora vamos a buscar vamos a ver si encontramos al oso bueno, pues estamos aquí dando un paseíto en el zoo y nos encontramos con algunos animalitos nuevos también y la verdad es que hoy ha sido un día muy familiar aquí en el zoo porque es el día del padre y hay muchas familias hay muchas familias aquí, ¿verdad? sí ¿te ha gustado el zoo? mucho pues sí, está muy bonito creo que cada vez van poniendo más animales nuevos y bueno la verdad son novedades para la gente que viene aquí es un poco de agua es un poco de agua y comienza a ver bueno amigos hemos estado viendo a los monos y ya nos ha dado calor hace frío pero como se va caminando hace frío pero como se va caminando pues se va sintiendo el sol y ahora vamos a ver si encontramos amigos si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte y darle me gusta nos vemos en el siguiente contenido adiós